Hola Chivas hermanos, saludos desde la ciudad de Querétaro, a donde el Guadalajara arribó para enfrentar a los Gallos Blancos en actividad de la jornada 3 del torneo de apertura 2024. Un duelo muy importante para las Chivas que ya necesitan sumar de a tres puntos y si les parece, vamos a repasar la actividad del día previo. Como cierre de su preparación para el duelo de la jornada 3, segunda de manera consecutiva como visitante, el rebaño trabajó por la mañana en las instalaciones de Verde Valle y posteriormente llevó a cabo su traslado hacia la ciudad del acueducto en vuelo charter. Para hacerle frente al Querétaro, Fernando Gago convocó a 22 jugadores, entre los cuales hay varias novedades, ya que debido a que Carlos Cisneros sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y se encuentra en rehabilitación, Isaac Brizuela regresó a la convocatoria, mientras que Bruce el Mesmari recibió su primer llamado para un encuentro oficial con el Guadalajara. A la llegada a Querétaro tuvimos la oportunidad de platicar con Alan Mosso acerca de lo que será este duelo contra el conjunto Negri Azul. Sí, la verdad es que estamos tristes por la derrota en Tijuana, pero con más hambre de salir por el triunfo aquí en Querétaro, es una buena plaza para darle vuelta a la situación y sumar de tres. Mira, yo creo que cada partido es diferente, pero la verdad es que tuvimos ahí unos detalles en la zona defensiva que tenemos que pulir y creo que mañana es una gran prueba para nosotros para rectificar y volver al camino que llevamos de las porterías en cero. Y bueno, venimos aquí a ganar, estoy seguro que con el apoyo de la gente y como vamos a plantear el partido, así va a ser. Sí, es una semana muy importante para dejar la base de los puntos que queremos tener cuando regresemos, son seis puntos aquí en Querétaro y tres más en casa que no podemos desaprovechar. Cabe mencionar que Chivas acumula cinco juegos sin derrota contra los Gallos Blancos los últimos dos triunfos, 2 a 1 en la apertura 2023 y 2 a 0 en la clausura 2024. Bien, Chivas hermanos, recordar que Querétaro es una plaza que le ha sentado bien al Guadalajara en el transcurso de la historia, así que esperemos que el rebaño pueda conseguir ese primer triunfo del torneo de apertura 2024. Nos despedimos, hasta la próxima. ¡Gracias!